Ok, bueno, ahí me, buenos días, ¿ahí me escuchó? ¿Qué va a estar? Ok, bueno. Sí, doctor, ¿te escuchas? Bueno, empezamos, buenos días, soy Alejandro Aro Redós, vamos a empezar con el tema de lesiones venidas en la piel, este, traté de, pues, bueno, agregar las lesiones más comunes. Ok, este, ¿cuál es la importancia de este tema? Bueno, obviamente somos médicos de primer contacto, entonces tenemos que aprender a diferenciar, este, lo normal, obviamente, como en todas las patologías, lo normal de no normal, este, valorar, aprender a valorar ciertas, ciertas lesiones, que, pues, bueno, lo típico en la consulta es que acude un paciente, pues, nervioso, porque apareció, se hizo ya lesión, y, pues, lo más típico es que acudan, nos digan, ¿sabes qué, doctor? Ven, vengo directo a que me mande a Derma, porque me apareció una bolita, porque me apareció un granito, este, y, pues, bueno, entonces hay que aprender a diferenciar todo esto para explicarle al paciente, ¿no? Este, cómo lo vamos a abordar, si es necesario acudir a un, este, o seguimiento en segundo nivel, o si queda cargo de nosotros, y, pues, bueno. Doc, una disculpa, este, no estoy, no, me aparece una pantalla negra que dice que ya no están compartiendo el screen. A ver, yo sí estoy viendo la presentación de Aro. Se me escucho bien. Yo sí la estoy viendo, solo que se escucha entrecortado. De hecho, por eso tuve que quitar mi cámara, no sé si es porque estoy en el cel. A ver, lo que dijo Caro por voz. A ver, dice que, dice que se escucha entrecortado. ¿Alguien más le pasa este problema? Yo veo pantalla negra, nada más. O sea, yo sí veo la presentación, pero sí se escucha entrecortado. Este, pantalla negra y recortado. No, sí se ve la presentación. Las señales veintas de la piel ahí dice. Yo no veo la presentación. Yo tampoco la veo. Yo solo escucho todo entrecortado. Yo tampoco la veo. Gracias. ¿Qué me pasa? Son tumoraciones, como la totalidad de las que vamos a ver, son tumoraciones benignas que representan una proliferación de células basales epidérmicas. Ok, es común que los pacientes acudan con nosotros y nos refieran que aparecieron verrugas, en este caso más que nada, porque tienen una superficie parecida, ¿no? En esa forma vamos a hablar de verrugas, coloración variable, lo más típico es que sea una coloración oscura. Y bueno, en otras ocasiones se aparecen lesiones claras o prácticamente muy negrusas como tal, adheridas a la superficie cutánea y no se acompañan de inflamación alrededor de las lindas ni ningún otro síntoma. Es raro que presenten algún tipo de sintomatología. Ajá, son muy frecuentes en la población, generalmente inician su aparición en la edad media y aumentan el número de lesiones conforme va avanzando, con el paso de los años, conforme va avanzando la edad. Y lo más típico es que aparezcan en cabeza y sobre todo en tronco. Ok, una vez que se haya identificado como este tipo de lesión, como una lesión benigna prácticamente, pues bueno, se eliminan solamente por razones estéticas. Las terapias más efectivas son terapia, con nitrógeno líquido, curetaje, electrocidurquía, entre otras, como en realidad es el tipo de terapia que vamos a ver en la mayoría de todas estas lesiones. Bueno, en el estudio histológico también se van a apreciar lesiones de tipo papilomatosis y pseudotistes, así como marcada pigmentación melánica. Como lo se explicaba, pues la mayoría de estas lesiones son de coloración oscura. Ok, la siguiente lesión es también muy típica, es el acrocordón, también llamados fibromas blandos o péndulos. Ok, son pequeñas tumoraciones múltiples, están pedunculadas, son de color rosado, pigmentados, la mayoría son pigmentados también y su tamaño varía. Y también varían, bueno, lo más típico es que aparecen múltiples, el tamaño va de un milímetro hasta diez milímetros y suelen ocurrir a mediana edad, localizadas en cuello y zonas donde existan pliegues, otras zonas intertriginosas, como axila, zonas inframamaria, ingles, cuello y párpado. Ok, es raro que este tipo de lesiones, cuando dan síntomas es cuando existen, cuando aparecen en zonas donde hay roce, sobre todo con la ropa. Bueno, como le mencionaba, son asintomáticas, pero en ocasiones duele al tacto después de traumatismo o una atracción, al manipularla, también es cuando existe ese tipo de síntomas. Y bueno, cuando aparecen en gran cantidad a nivel del cuello, pues bueno, prácticamente simulan una acantosis níglicans y también, bueno, porque es típico que aparezca en el síndrome metabólico y es más frecuente en personas obesas. Ok, igual el tratamiento se logra con recorte mediante bisturí, electrodesecación y crioscirugía. Este es otro tipo de lesiones, pues también con los que los pacientes acuden y nada más lo ven y luego lo primero que dicen es que aparecieron verrugas, pero no son de este tipo de lesiones. Ok, el nebus epidérmico, los nebus que todos conocemos, igual son tumores benignos que se observan, en los que se observa una placa elevada. A ver, permítame. Ok, placa elevada, verucosa, a veces es plana. Ok, de color variable, amarillento o pardusco. Ok, suele estar presente en el nacimiento, se van también haciendo un poquito más grandes conforme va creciendo el paciente y conforme se va desarrollando. Y pues bueno, existen varias formas en relación a su apariencia clínica. Este es un tipo de clasificaciones, ya que los nebus pueden ser de tipo de unión, intradérmicos o compuestos. Cada uno de ellos varía en cuanto a su localización. Ok, los de tipo de unión, ahorita les voy a enseñar imágenes, aparecen genitales y palmas y plantas en extremidades inferiores y en menos cantidad en tronco. Ok, son manchas cafés o negras, bien delimitadas, menos de 3 centímetros y presentan una superficie lisa y una pigmentación uniforme. Desaparecen con la edad y pues bueno, en cuanto a su histología, son nidos melanocíticos en la unión dermoepidémica sin infiltrado inflamatorio. Ajá, los de tipo intradérmico son más típicos en cabeza y cuello, son en formaciones elevadas, son más, como lo puedo mencionar, son más cupuliformes, presentan una superficie lípida, lisa o polipoide, son del color de la piel, café, negros o azulados. Ok, y pues bueno, puede modificarse con la pubertad o los embarazos. No requieren tratamiento a menos de que presenten cambios o como los otros tipos de lesiones, que sean más que nada por cuestión estética como tal. Y los compuestos también es lo que es el cuello, aparecen en palmas, plantas y otros manos. Ok, son céciles en este caso. Las coloraciones también varían y pues bueno, eso sí evolucionan a un aspecto nodular. Y pues bueno, tampoco requieren tratamiento. Aquí, a ver. Y pues bueno, aquí están los tipos de nebos de los que les comentaba, que también van a tener ciertos tipos de patrones. Ok, los de unión tienen un patrón reticular, los nebos compuestos un patrón globular y los intraérmicos un patrón empedrado. Esto es conforme a la composición que estamos viendo. Ok. ¿Algún comentario? Ok. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, el keratocantoma, uno de los tipo de lesiones que a veces pueden quedar confusiones hasta en uno como médico de primer contacto por el tipo de, por la morfología que tiene. A veces nos puede hacer pensar en que sí es una tumoración de tipo maligno. Ok. Es de crecimiento rápido en el periodo de unas semanas y pues bueno, la morfología, pues una especie de botón. Ok. Está umbilicado y en el centro presentan un cráter relleno de queratina. Es firme, pero no duro y su color puede ser el de la piel, levemente rojo o café. Si no se tratan, van creciendo y pueden involucionar y aparecer de nuevo en un largo de 6 a 12 meses. Como tal. Ajá. Este, existe controversia en el tipo de tumoración que se observa porque hay autores que lo consideran como un benigno y hay quienes lo consideran premaligno porque en ciertas ocasiones puede ser incluso un precursor de ciertos carcinomas. Ok. El tratamiento obviamente es mediante la extirpación y como en la mayoría de los casos se trata de la patología para analizar. Ok. En cuanto al estudio zoológico, ahí lo estamos viendo. Este muestra una tomación epidérmica endoxofítica con marcada hiperplasia epidérmica centrada. Ajá. Ahí se aprecia el cáted ocupado por la queratina y pues bueno, como lo mencionaba, la proliferación epidérmica tiene similitudes histológicas con el carcinoma epidermoide. Esto me parece que es uno de las tumoraciones más comunes que se ven. De hecho, bueno, personalmente a mí me tocó ver uno parecido. Ok. Y pues bueno, aparece en zonas expuestas a la luz solar. También por eso hay que hacer este diagnóstico diferencial porque hay lesiones, de hecho, aquí vamos a ver uno o dos más, que también aparecen por exposición a la luz solar sin que signifique que sean de carácter maligno. Otro tipo de clasificación en este tipo de lesiones son los quistes cutáneos. Existen los quistes sebáceos, son los otros de los más frecuentes, yo creo que a todos nos ha tocado verlos. Se originan en la porción superficial del polículo y se presentan como lesiones elevadas, sin algún punto de salida, como le llamamos. Ok. Es en forma de cúpula y está cubierto de una piel normal. Pueden desaparecer, pueden estar estables durante un tiempo y luego una de dos o inflamarse, desagrador dolor, inflamación como tal, o desaparecen por un corto tiempo. El contenido de estos es blanquecino, suele oler mal y consiste en una mezcla de cebo, bacterias y restos de queratina. Si no se tratan, van, como les mencionaba, van aumentando de tamaño y se pueden llegar a infectar y causar un absceso. Bueno, y en cuanto a este tipo de quistes, hay otras subclasificaciones que son, por ejemplo, los quistes pilares aparecen más en el cuero cabelludo, se orquina en la porción media del polículo y se caracterizan por formar una queratina abrupta y compacta. Ok, como lo mencionaba, ocurre sobre todo en el cuero cabelludo, como uno de los profundos, tiene un crecimiento muy lento y bueno, la edad de aparición por lo general es en segunda y tercera década de la vida. Ok, los pilomatrixomas, este tipo de quistes aparecen sobre todo en las heredades pediátricas, se originan en la porción más profunda del polículo, es un tumor, lo llaman más palpable que visible, ok, se manifiestan con una consistencia dura, es una localización hipodérmica más profunda y de dimensión variable, de 2.5 milímetros hasta incluso 5 centímetros y como lo mencionaba, es más común en edades pediátricas y más raramente en adolescentes. El tratamiento de los quistes se base es su situación quirúrgica lectiva temprana, porque como lo comentaba, se pueden volver obsesos de los que queremos evitar y pues bueno, vamos a continuar. bueno, tenemos otro tipo de tumoraciones comunes, súper comunes, que son los quistes de milium, ok, son acumulaciones superspeciales de queratina, son pequeños y varían, usualmente aparecen en zona por debajo de los ojos y se forma cuando la queratina queda retenida en la desembocadora de las glándulas pilosebases. El paciente usualmente nos refiere que le aparecieron bolitas blancas la colación de la queratina y pues bueno, usualmente son pápulas blancas de 1 a 3 milímetros aisladas o en grupos. Aparecen, como les decía, en cara y párpados. Usualmente el tratamiento más típico es mediante la decisión de los mismos, ya sea con bisturí o incluso con lancetas. El problema aquí es que cuando se utiliza este tipo de tratamiento no se elimina la cápsula por completo y pues pueden reaparecer en la misma zona. Existen otros tipos de tratamientos como el láser de CO2, un tratamiento un poquito más actual, que al emplearlo pues se evitan las residuas como tal. ¿Algún comentario hasta el momento? No, bueno. Bueno, los quistes de tipo mixoides o pseudoquistes o gangliones que también le llaman, usualmente aparecen en las zonas interfalángicas distales entre los zonas articulares y pues puede también más raramente presentarse en el pliegue unguial. Estos tumores en general son fructuantes y contienen un material gelatinoso formado por ácido hialurónico, lo que los hace un tipo de tumoración completamente benignos como tal y lo único que se hace es también la resección en cuanto a estos quistes. Eso se le aparece un poquito más rara pero bueno, no deja de ser algo de cierta manera frecuente. Bueno, ahora vamos a entrar a los tumores con diferenciación sebácea. Tenemos en primer lugar lo que es la hiperplasia sebácea, son tumores benignos, afecta a adultos mayores sobre todo y las presentaciones son pápulas amarillentas sobre elevadas de 1 a 3 milímetros de diámetro y tienen tanto telangiectasias como umbilicales umbilicación central. La usual es que su distribución se encara en las frentes y presentan una característica de depresión central por eso lo llamamos umbilicada que a la compresión es posible expulsar un globo de sebo como tal. En cuanto a su tratamiento pues bueno, se utilizan exfoliantes como ácidos alicílicos o ácidos triclorocéticos retinoides puede ser a través de resección quirúrgica ok o este bueno esta última es la vaya la última opción como tal en conjunto con medicación antiandrogénica porque de esta manera se reduce la testosterona que es uno de los responsables de que estimule el agrandamiento de las glándulas sebáceas y pues bueno como lo mencionaba estas son las últimas opciones que se toman con este tipo de el nebu sebaste yaduzón ok es congénito frecuente afecta el 0.3% de los recién nacidos y consiste en una placa amarillenta bien delimitada de unos 6 centímetros de diámetro suele afectar el cuero cabelludo y lo usual la presentación más típica es que se aprecie una alopecia cicatrizal congénita tiene desde crecimiento la primera es la fase macular que se observa incluso el nacimiento como tal una fase de verrucosa en la adolescencia y una fase tumoral en edades más avanzadas y esta última está presente en más del 40% de los casos en los que se desarrollan tumores epitileres tanto grignos como malignos después tenemos los siringomas también aparece en la edad ya en edades avanzadas salvo en ciertos pacientes jóvenes pero con presencia de síndrome de Down ok usualmente son tumores frecuentes de las glándulas sudorales se localizan en cara afectando de forma simétrica y usualmente en ambas regiones infrarbitarias ajá se observa como que hayan lesiones populares múltiples de color amarillento y pues bueno hay que observar bien tanto antecedentes como edad del paciente porque usualmente se busca hacer el diagnóstico diferencial con santelasmas ajá con santelasmas que por tienen un parecido tanto en la morfología como en la coloración a ver permítame son comerciales comerciales a ver ahí a ver a ver oigan ¿me escuchan? sí ok bueno gracias muy bien continuamos con tumores de la dermis y tejidos subcutáneos ajá uno de los más comunes lo que conocemos como cicatriz queloide que es una lesión reactiva a ciertos traumatismos o incluso ciertas heridas quirúrgicas representan una cicatriz exuberante o protuberante se extiende más allá de la cicatriz original como lo mencionaba la mayoría se desarrollan después de un traumatismo o una intervención quirúrgica pero más raramente aparecen espontáneamente ok suelen aparecer todas lesiones inflamatorias banales como lesiones de acné o tratamientos cosméticos con electrocovolución o láser ningún tratamiento de este tipo de cicatriz pues bueno es satisfactorio ninguno garantiza una una desaparición del miedo al 100% ok este pero bueno los resultados más prometedores se obtienen mediante la inyección intralesional este corticoides y la aplicación de crioterapia otros hay otros tipos de tratamientos cuando aplican y mi kit mod en crema pero pues bueno con menos este ah bueno incluso este pues la recepción pero lo más típico es que reciben de nuevo ok como ahí aparece no deben de ser estipados ya que se producen residuas que son incluso de mayor tamaño ok el dermatofibroma este es de los tumores más frecuentes usualmente aparecen secundarios a algo tan simple como algún piquete de insectos o algún traumatismo súper leve ok afectan a personas de edad media un poco más comúnmente a mujeres y generalmente se localizan en el área de los muslos o en el área en cualquier zona del miembro pélvico inferior ajá y son lesiones nodulares de un centímetro de diámetro duros al tacto e hiperpigmentadas los neurofibromas este son este tumulaciones neurales también son frecuentes y en la mayoría de los casos aparecen en solitario cuando son son apariciones múltiples pues lo podemos asociar a la neurofibromatosis tipo 1 si y bueno también suelen en este tipo de patologías se acompañan de las manchas así como las que estamos viendo aquí las famosas manchas se cabe con leche ok y bueno se presenta como tumores sésiles son palpables endoxofíticos de coloración son rosada y de consistencia blanda al estudio esto patológico pues bueno se demuestra la presencia de una tumoración dérmica no capsulada compuesta por proliferación de fibras nerviosas es aquí en la paciente que estamos viendo pues bueno es cuando aparecen múltiples y pues muy probablemente lo más seguro es que estuda una paciente con neurofibromatosis bueno los famosos lipomas que también son tumores benignos dérmicos subcutáneos son frecuentes el tratamiento pues la resección con posterior este envío de la muestra a patología aunque sean frecuentes y sean sepamos de antemano que son benignos como que ya se tienen que mandar a estudiar afectan principalmente al tronco sobre todo en el área dorsal y extremidades superiores generalmente son múltiples y consisten en tumoraciones subcutáneas blandas y compuestas por masas uniformes de adipocitos existen formas superficiales que se corresponden con fibrolipomas pedunculados esto ya más más raro y pues bueno los siguientes son los tumores vasculares en esta ocasión pues bueno nos vamos a a enfocar más en las lesiones en adultos los hemangiomas rubíos seniles son tumoraciones benignas frecuentes también yo creo que muchos los hemos visto se presentan como pequeñas pápulas de 2 a 6 milímetros son múltiples son hervadas son palpables y pues bueno aparecen en edad media o posteriormente en edad más avanzada usualmente se localizan en tronco también bueno en este caso lo más típico es que se aparecen en el área ventral y pues bueno el lago venoso que son dilataciones vasculares aparecen en labios sobre todo en labio inferior que es el labio más fotoexpuesto son lesiones azuladas papulosas y pues pueden al momento de presionarla pueden desaparecer retiramos el dedo y reaparecen ok a la histología presentan una única capa de células endoteliales y una pared gruesa de tejido fibroso ok lo más típico es que aparezcan por exposición solar crónica aunque también suelen aparecer posteriores a traumatismos ok este y más raramente pues bueno a síndromes genéticos hay que hacer como les comentaba hace ratito hacer aprender hacer el diferencial con lesiones más peligrosas que ocupan la exposición solar como las quelitis actínicas o epiteliomas espinocelulares o vasocelulares ajá y pues bueno son asintomáticos usualmente y como tratamiento lo usual es que se use cirugía escleroterapia crioterapia o este más otro tipo de terapias que se utiliza son los aplicación de láseres vasculares ok bueno esperen ok el granuloma piógeno que son benignos de crecimiento rápido este son lesiones hemisféricas de color rojo violáceas la consistencia es feable sangra con mucha facilidad ajá y está producido por proliferación de vasos capilares inflamados lo más típico es que se den posteriores a traumatismos ok el tratamiento de lesión digo pues el tratamiento de estas lesiones este más comúnmente pues es la extirpación química obviamente con este curetaje superióstico hay que para evitar las residivas este se retiran los los potenciales factores como este restauración desbordantes y pues bueno como mencionaba lo más típico es que al palparlos tenemos que hacer con mucho cuidado porque tienden a sangrar como tal ajá y no hay otro este tipo de lesiones no tienen otras variaciones de tratamiento más que la restricción quirúrgica como tal y pues ya no sé si tengan algún comentario doctora Gemma sí yo yo quiero agregar algo me gustó tu presentación la verdad sí muy enfocada a la clínica todo muy bien felicidades este nada más me gustaría agregar pues que existe dentro de esto también se me hizo importante hablaste pues como tú dijiste o sea te enfocaste un poquito más hacia los adultos pero de los hemangiomas también me gustaría hablar un poquito de los infantiles en cuanto a que había cosas por ejemplo pues generalmente un hemangioma infantil pues va a ser algo que vamos a localizar desde el nacimiento pero ajá pues lo importante en ellos es que dependiendo del tamaño la profundidad o la localización pues podemos dividir esta situación en que si es superficial pues lo vamos a ver rojizo o si es profundo lo vamos a ver violáceo o también podemos hablar de que si está focal o localizado o segmentado en distintas zonas aquí pues si se encuentra en la zona de la cara el artículo que leí generalmente decía que podía haberse relacionado hacia un involucro de afección de tráquea esófago o vía visual entonces era de importancia ver que si había un hemangioma en cara o incluso en región lumbosacra mayor aproximadamente a 5 centímetros era de importancia que lo valorara el pediatra o el dermatólogo pediatra para estar dando tratamiento que generalmente va a ser con propanolol propanolol o timolol o incluso láser para que este no vaya creciendo más e involucre y afecte estas zonas generalmente pues va a tener una involución bueno va a tener un periodo en el que va a crecer luego se va a estancar y luego puede disminuir esto en un periodo de un año pero pues en ocasiones no va a seguir creciendo 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 y ya dependiendo pues si afecta otras zonas pues va a ser un poco más estético o incluso si crece poco pues ya va a ser una un tratamiento principalmente enfocado al estético pero pues también es de importancia saber que aunque no duelen a causa problemas si llegáramos a encontrar más de 5 hemangiomas aunque sean pequeños pues tendríamos que indicar un ultrasonido abdominal porque puede haber hemangiomas también hepáticos y puede causar y pueden seguir creciendo incluso en el hígado entonces por eso se me hizo de importancia agregarlo ah sí bueno gracias carritos en cuanto a ese tipo de patologías que refieres las normalidades vasculares en niños tenemos lo más típico en este rubro lo que son los hemangiomas como bien lo dijiste y algo muy parecido que son las malformaciones vasculares también en este tipo de lesiones hay que aprender a diferenciar uno del otro mediante la clínica el hemangioma usualmente al nacimiento está ausente porque tiene una proliferación rápida y una involución espontánea es más común en niñas sobre todo en prematuros y bueno también se presenta hay literaturas que lo mencionan como lo más común otros no lo mencionan como tal pero bueno el antecedente de niños de madres con estudios de velocidades pariónicas menciona que también en ese tipo de pacientes suelen aparecer los hemangiomas una lesión parecida y a los hemangiomas como lo mencionaba son las más programaciones vasculares en la clínica pues bueno es que el nacimiento lo estamos apreciando tiene una proliferación más lenta y va en proporción al crecimiento incluso puede persistir en la etapa adulta y bueno en cuanto a la predisposición pues no hay factores de riesgo como el que acabo de contar sí tiene razón es importante para ese tipo de lesiones a la edad teatrica lo comentaba para complementar hay que aprender a diferenciar una lesión de la otra ¿algún otro comentario? a mí Aro me gustaría agregar que en los nevos es muy importante el ABCD es decir checar asimetría los bordes si son regulares o irregulares el color si es de un solo color o si persisten más colores el diámetro si es mayor a 6 milímetros esto para identificar lo de los malignos bueno no hay comentarios más comentarios gracias a los que le decían muy importante